Pues hola y encantado de estar aquí en el Decidim Fest. A mí me encanta el trabajo de Decidim y este es uno de mis festivales favoritos, así que estoy muy ilusionado de estar acá. Y quiero contarles un poquito la historia de la Asamblea Climática de Escocia y usar esa oportunidad también para ponerlo en el contexto de debates actuales sobre la justicia climática y la innovación democrática. Mi nombre es Oliver Escobar y yo soy gallego, pero llevo en Escocia 16 años y trabajo en la Universidad de Edimburgo. Para empezar, para poner un poquito de contexto, aunque me imagino que muchos de ustedes están bien familiarizados con estas tensiones y tendencias actuales y la confluencia de estas distintas crisis y desarrollos, tanto en el empeoramiento de desigualdades, la emergencia climática, la quiebra ecológica y muchos otros desarrollos que están suponiendo un desafío profundo a la gobernanza pública y a la manera en la que nos gobernamos colectivamente. Y para mí esos dos desafíos clave son los de la legitimidad y la capacidad y van juntos, porque cuando no tenemos legitimidad para actuar no se pueden conseguir cosas y cuando no se tiene capacidad para actuar no se gana la legitimidad que luego permite actuar. Entonces es un poquito un círculo vicioso, aunque a través de la innovación democrática se trata de convertirlo en un círculo virtuoso, pues es un poquito el desafío que afrontamos. Y mucho de esto tiene que ver con lo que se llama la miopía democrática, un mundo institucional que es muy cortoplacista y que nos limita en tratar de tomar decisiones para el largo plazo y estamos muy atrapados por ciclos electorales, imperativos de mercado, etcétera, etcétera. En ese contexto también estamos en medio de una recesión democrática a nivel global. Hay una serie de indicadores que sugieren que estamos en un momento muy crítico para el desarrollo y la profundización de la democracia a través del mundo. Se han perdido muchos sistemas democráticos, ha habido un incremento en los regímenes autocráticos y aunque casi la mitad de la población mundial vive en algún tipo de democracia, solamente un 5% vive en una democracia completa, de acuerdo con algunos de estos indicadores. Quizás una de las cosas más preocupantes es el surgimiento y el crecimiento de actitudes autoritarias, sobre todo en algunas de las secciones más jóvenes de la población mundial. Y hay una cuestión fundamental que es un poquito el motor de todo esto, que es que aunque a la gente le suele encantar las ideas y los principios de la democracia, hay mucho desencanto y mucha desilusión con cómo se ponen en práctica esos principios y esas ideas. Esto también conecta a lo que Dalton llama la brecha participativa, que es una brecha entre la gente que es políticamente rica y políticamente pobre, los que saben cómo utilizar los sistemas existentes y los que no. Y esa es una brecha que está creciendo a través del mundo. En este contexto hay un campo muy dinámico y vibrante, que es el campo de la innovación democrática, donde se tratan de desarrollar nuevos procesos e instituciones que tratan de reimaginar y profundizar el rol de la ciudadanía en la gobernanza, a través de nuevas oportunidades para la participación, la deliberación y la influencia. Hay muchos tipos de innovaciones democráticas. Algunas de las familias más comunes son los presupuestos participativos, los mini públicos, la gobernanza colaborativa, iniciativas ciudadana, referéndums y, por supuesto, la gran dinámica de innovación que trae la participación digital, que sucede en todas esas familias de innovaciones democráticas y que también tiene sus propios procesos nativos digitales. La Asamblea Climática Escocesa es un mini público y por eso les quiero recordar un poquito lo que son los mini públicos, antes de contarles la historia escocesa. Los mini públicos son espacios creados para darle a la ciudadanía, espacios que están un poquito protegidos del ruido que caracteriza a la esfera pública, y son espacios donde la gente puede deliberar y dialogar de manera más profunda, de manera que no está atrapada por las retóricas y la política del espectáculo que caracteriza a otras instituciones. La gente que participan los mini públicos son seleccionadas a través del sorteo, de manera que se pueda incluir a una diversidad de gente de la población afectada, y han proliferado a través de todo el mundo. Ha habido ya cientos, quizás miles de mini públicos, desde los jurados ciudadanos a las células de planeamiento, las encuestas deliberativas y, por supuesto, las asambleas ciudadanas. Las asambleas ciudadanas, que están ahora bastante popularizadas y han recibido apoyo tanto por parte de movimientos radicales como de instituciones más mainstream, como la OECD, etc. Básicamente una asamblea ciudadana es una asamblea donde la gente participa, tiene una oportunidad para aprender y examinar los asuntos que se están tratando y para deliberar y tomar distintas perspectivas, tanto a través de una profundidad de conocimiento y de diálogo colectivo, de manera que se pueda llegar a tomar decisiones que están bien fundamentadas en base a las perspectivas de distintos intereses, distintas personas, distintas experiencias y, por supuesto, también distintos conocimientos. Como ya les había dicho, se trata de que las asambleas incluyan a una diversidad de la población afectada y que no sean solamente ciertas partes de la demografía de esa población, que sea un espacio con diversidad. En Escocia y en el Reino Unido han proliferado mucho las asambleas ciudadanas, tanto a nivel local como a nivel regional y nacional. Algunas de las más recientes han sido las asambleas climáticas, la del Reino Unido, que fue hace un par de años, y luego las dos asambleas ciudadanas, la Asamblea Ciudadana sobre el Futuro de Escocia y luego la Asamblea Climática Escocesa. Esta es una foto de la Asamblea Ciudadana Escocesa, esta fue la primera asamblea que tuvimos, que era sobre el futuro de Escocia, que fue el precedente de la Asamblea Climática. Esta es una foto de una de las últimas reuniones presenciales que tuvimos. Y, bueno, yo también debería decir que, por supuesto, yo no hablo, no soy un representante oficial de estas asambleas. En el caso de la Asamblea Ciudadana del Futuro de Escocia, yo estoy en el equipo de investigación, y en el caso de la Asamblea Climática Escocesa, soy uno de los miembros del grupo de gobernanza. Pero todo lo que digo hoy es mi perspectiva, y eso lo quiero dejar bastante claro. Luego, la Asamblea Escocesa se tuvo que mover al mundo digital para sus sesiones finales, y mucho del aprendizaje luego nos ayudó a pensar la Asamblea Climática Escocesa, que fue la segunda que hemos hecho. Un poquito de contexto sobre la cuestión de la justicia climática en Escocia. En Escocia hay una interacción muy dinámica entre las instituciones, la sociedad civil y los movimientos sociales, con grandes protestas y movilizaciones de masa. Se recordarán los Fridays for Future, con las escuelas en huelga y en protesta, y, por supuesto, EXAR, Extinction Rebellion, y sus grandes movilizaciones a través de todo el Reino Unido y en Escocia también. En 2009, el gobierno escocés fue uno de los primeros en declarar el estado de emergencia climática, y más tarde ese año salió el Acta Escocesa del Cambio Climático, que incluía una enmienda que el grupo de los Verdes incluía en el acta para convocar una Asamblea Climática Ciudadana. Esta era también una de las peticiones de Extinction Rebellion, y fue una de las concesiones que se hizo a las demandas del movimiento. Al mismo tiempo también se empezaron otras cosas en paralelo, no solo la Asamblea, sino también una Comisión para la Transición Justa, tratando de mirar las implicaciones económicas y las desigualdades como una parte fundamental de la justicia climática y de la acción climática. Y en este contexto nació la Asamblea Climática Escocesa, que se desarrolló totalmente en el espacio digital, de principio a fin, y todavía ahora, claro. Y la Asamblea trató de lidiar con una cuestión fundamental que fue desarrollada por el grupo de gobernanza, que incluye a una variedad de representantes, tanto de movimientos sociales, de grupos activistas, de grupos institucionales y de varios grupos sectoriales, desde la industria a la agricultura, etc. La cuestión en la que al final nos pusimos de acuerdo, después de un proceso deliberativo bastante largo dentro del grupo de gobernanza, fue esta. ¿Cómo debe cambiar Escocia para afrontar la crisis climática de manera efectiva y justa? Tratando de combinar una consideración sobre la efectividad económica con una consideración sobre la justicia social y cómo combinarlo en la acción climática. Este es un diagrama que no voy a explorar en profundidad, pero si quieren lo podemos discutir en la sesión en vivo. Básicamente esto un poquito expresa, digamos, el proceso y da una visión más o menos diagramática del proceso. Todo empieza con el Parlamento escocés, el Acta, luego se puso en lugar un secretariado, principalmente compuesto de funcionariado público, pero también con gente externa de grupos de la sociedad civil con experiencia en facilitación y diseño de procesos deliberativos. Luego el grupo de gobernanza del que yo formaba parte y que era un grupo grande que incluía varios intereses sectoriales, también gente del mundo de la ciencia, gente del mundo de la industria y, muy importante, representantes de todos los partidos políticos representados en el Parlamento escocés. Entonces este grupo de gobernanza era un espacio de intersección entre la sociedad civil, el mundo de la ciencia y el mundo de las instituciones. Luego, como ven, hay distintas fases de atención al desarrollo de las fases de evidencia, de aprendizaje, el desarrollo del proceso y el diseño de los procesos y las metodologías de facilitación. Un gran equipo de apoyo a los miembros de la Asamblea, un proceso de campaña pública de comunicaciones y luego el proceso de enlistar y de formar la Asamblea al principio. Con varias áreas de trabajo dentro de esas distintas ramas y luego un poquito con el grupo de gobernanza tratando de, más o menos, ir llevando y manteniendo un ojo en los distintos aspectos de la Asamblea e informando a los distintos equipos y sirviendo de apoyo, de consejo, pero también de escrutinio y un poquito de gobernanza, como ya decía. Y luego el resultado y el trabajo de la Asamblea Ciudadana ha vuelto al Parlamento escocés y esto ahora se lo explicaré en unos minutos. Dos aspectos clave de la Asamblea y recuerden, todo esto se hizo digitalmente utilizando varias plataformas, pero la Asamblea en vivo se hizo a través de Zoom. La fase de desarrollo de la evidencia, que es una de las fases siempre más controvertidas potencialmente, porque hay que asegurarse que se representa una variedad de perspectivas, una variedad de conocimientos. Este diagrama indica que el grupo de gobernanza trató de mantener un ojo en el balance de evidencia, en la calidad de lo que se presentaba, pero luego estuvo muy apoyado y delegó a un grupo de expertas y expertos con varias áreas de conocimiento que después lideraron en poner el gran equipo que se puso para dar evidencia a la Asamblea. Y luego la otra parte clave del proceso es el diseño del proceso y esto estuvo a cargo de especialistas de la participación y la facilitación en colaboración con el secretariado y con el apoyo también del grupo de gobernanza. Muy bien, pues ahora un poquito más sobre la Asamblea. Hubo una consulta pre-asamblearia que fue bastante limitada, se podía haber hecho más, pero bueno, había una serie de limitaciones y esto es lo que se acabó haciendo. Se utilizó la plataforma Dialog, que es de una compañía británica que se llama The Lib. Esto sucedió en octubre del 2020, hubo unos 461 usuarios, se produjeron una serie de ideas, se habían propuesto 16 ideas iniciales como ejemplos para que la gente viera el tipo de cosas o un poquito el formato de cómo expresar las ideas y luego se generaron unos mil comentarios, una variedad de tópicos. Todo esto se analizó y se produjo un informe preliminario que se publicó en noviembre del 2020. Esto después les ayudó a los grupos de expertas y expertos a tomar en consideración estas ideas para poner y diseñar la parte de conocimiento y de evidencia que luego los miembros de la asamblea tuvieron acceso y estuvieron un poquito examinando todas esas presentaciones. Y luego se ha publicado un informe más recientemente que incluye todos los detalles, incluyendo cómo es que las sugerencias que se presentaron a través de esta consulta digital, cómo estas proposiciones influyeron en el proceso de diseño. El proceso de aprendizaje dentro de la asamblea, que es una de las cuestiones, es una de las dimensiones fundamentales de estos procesos, ¿no? Porque la idea aquí es que, lógicamente, nadie lo sabe todo, ¿no? Y entonces en estos espacios se parte de la idea que si vamos a ponernos a trabajar juntos, a desarrollar una visión colectiva y una serie de proposiciones de acción climática colectiva, necesitamos tiempo para examinar lo que se sabe, lo que distinta gente sabe, las experiencias de distinta gente en distintos espacios y contextos. Y entonces el proceso de aprendizaje es muy importante para desarrollar un entendimiento colectivo de los problemas a los que nos confrontamos, ¿no? La asamblea tuvo siete fines de semana, muchos de ellos, la mayoría, cinco de ellos tuvieron sesiones de aprendizaje. Hubo tres ramas, se dividió la asamblea en áreas temáticas, con un tercio de asamblea trabajando en cada una de las ramas y luego trayendo las propuestas a la asamblea plenaria para el escrutinio y su aprobación y los votos, ¿no? Hubo más de 100 ponentes, fueron tanto expertas como gente de todo tipo de perspectivas, ¿no? Perspectivas también del mundo de la industria, perspectivas del mundo del activismo, perspectivas del mundo de... un poquito de todo, es de gente que trabaja en cooperativas, a gente que trabaja en acción climática, científicas y científicos trabajando en muchos campos de investigación relevantes. Todas las sesiones del proceso de aprendizaje fueron grabados y publicitados de manera que la gente podía ver y examinar la evidencia y esa transparencia es una parte fundamental, pero también es importante porque deja un legado de la asamblea que se puede usar en movimientos sociales, que se puede usar en escuelas, etcétera, etcétera. Como se puede imaginar, la parte de apoyo tecnológico fue fundamental y hubo un equipo de apoyo permanente que constantemente estuvo ayudando a los miembros a seguir conectados y en muchos casos a conectar por primera vez, ¿no? Había el caso, por ejemplo, de un señor mayor, un herrero de ochenta y pico años que nunca había tocado una computadora, por ejemplo, y trabajando con este hombre, pues el equipo le ayudó a conectarse, a tener su propio Chromebook y a desarrollar su capacidad para participar digitalmente y, por supuesto, se convirtió en un miembro muy activo de la asamblea. Hay muchas de estas historias, como se puede imaginar, un gran esfuerzo para asegurarse la inclusión tecnológica, ¿no? Cabe decir también, por supuesto, que a la gente que no tenía tecnología se les proveyó con todo lo que necesitaban, tanto para conectar como distintos instrumentos. Y luego había un programa de observación abierto. No se podía ver todas las secciones, sobre todo las discusiones pequeñas de grupo y la deliberación, esas sucedieron dentro de la asamblea, no fueron abiertas, pero luego había un programa de observación que permitía acceso a determinadas partes del proceso. Y una parte también muy interesante de este proceso fue el hecho de que, claro, la asamblea solamente incluye a gente que eran mayores de 16 años, 16 años o mayores, que es la edad electoral aquí en Escocia, es cuando la gente puede votar. Pero en Escocia tenemos una cosa que se llama el Parlamento de los Niños, el Parlamento de las Niñas o el Parlamento Infantil, que es una institución cívica muy establecida y que permitió a niños menores de 16 años a participar en la asamblea. El proceso incluyó a más de 100 niños y con diversidad de género, geográfica, económica y de etnicidad se hicieron encuestas, 12 de esos niños se convirtieron en investigadores para profundizar en materias, para investigar en sus barrios, en sus áreas rurales, en las zonas donde viven, produjeron una serie de vídeos y produjeron 42 llamadas a la acción climática que luego se han integrado en el informe final. Esta fue una de las partes más energizantes, si esa es una palabra y perdonen, como ven, no ando practicando mucho el castellano. La cuestión de la participación infantil fue una de las partes que nos sorprendió más a toda la gente en el proceso, ¿no? porque la energía, el entusiasmo, la inteligencia, la claridad de visión que estas niñas y niños trajeron al proceso fue absolutamente increíble. Y la asamblea adulta ha reconocido que la contribución de la participación infantil fue totalmente fundamental. Esto es muy importante porque, como saben, muchas de las decisiones en cuestiones de justicia climática y de acción climática se están tomando sin contar con las perspectivas de generaciones futuras y muchas otras perspectivas que se suelen excluir. Hubo una interacción muy interesante entre los adultos y los niños y añadió muchísimo al proceso sobre todo en cuestiones de claridad y la asamblea adulta se inspiró mucho en el trabajo que hicieron los niños que siguieron y continuaron durante todas las sesiones trayendo nueva evidencia, nuevos vídeos, nuevas ideas a la asamblea adulta. Este es un ejemplo de cómo se integraron en el informe final tanto las propuestas de la asamblea adulta como las propuestas del Parlamento Infantil y ven cómo se combinaron bajo varias áreas temáticas en las partes comunes. Y esta fue una parte muy importante porque a mí me parece que le da mucho poder a estas recomendaciones. Luego, como se imaginan, hubo una estrategia de comunicación amplia. La asamblea ciudadana produjo una visión que la escribieron con ellos todos los participantes de manera colectiva y que aquí un periódico escocés les gustó tanto que la publicaron en el periódico de manera completa sin editarla, como lo ven aquí. Y ese fue un momento bastante importante porque empezó a poner la visión de la asamblea en el ojo público. Luego, como se imaginan, pues toda la actividad típica en redes sociales, en distintas plataformas, distintas aproximaciones. Y el canal de YouTube que está ahí para quien lo quiera ver, les sugiero que le echen un vistazo porque hay un montón de sesiones, un montón de presentaciones y es un legado potente de una base de evidencia sobre la crisis climática y la acción climática. Y luego se produjo un informe interino que se publicó justo antes de las elecciones al Parlamento Escocés. Esto fue para asegurarse que todos los partidos políticos tenían en cuenta las conclusiones de la asamblea y luego el informe final que salió después de las elecciones con todas las recomendaciones para la acción. En el informe que está disponible y lo pueden ver, se combina, como les había dicho, las proposiciones tanto de la asamblea adulta como del Parlamento Infantil e incluye las llamadas a la acción pero también incluye declaraciones de justificación y esto significa que no es solamente que haya propuestas sino que hay propuestas y luego hay texto con la justificación que la asamblea ha producido para justificar las acciones que están proponiendo. Y ahora estamos en esta fase, la tercera fase, porque hay la fase de preparación, la fase de hacer la asamblea y luego está la fase del impacto que es para muchos la parte fundamental. Se han hecho una serie de reuniones con distintos ministerios a través de siete áreas de políticas con varios grupos parlamentarios. Un logro importante es que todos los líderes de partidos políticos en el Parlamento escocés han apoyado el informe y todos mandaron un mensaje, un videomensaje a miembros de la asamblea para agradecerles su trabajo y reconociendo que ahora hay que ponerse en marcha a trasladar estas ideas a la acción. También hay una investigación académica desarrollada por investigadores del gobierno escocés y de la Universidad de Newcastle y esto saldrá en los próximos meses. Y estamos ahora en una fase fundamental porque este es el momento en el que se está trabajando mucho para asegurarse que las conclusiones de la asamblea llegan a todos los lugares donde tienen que llegar y eso no es solo gobierno e instituciones sino redes cívicas intereses sectoriales industria sociedad civil etcétera etcétera y todo esto pues un poquito tratando de utilizar este espacio que tenemos porque COP26 la conferencia climática va a ser aquí en Escocia en Glasgow en noviembre y estamos tratando de utilizar ese espacio para promover y asegurarnos que la asamblea tiene el impacto que merece y va a haber y este va a ser un momento muy especial un octavo fin de semana donde la asamblea vuelve a juntarse para ver si están contentos con la respuesta que el gobierno escocés tiene que producir en noviembre y para ver si están contentos con las medidas que se están empezando a tomar así que la historia continúa y ese va a ser un momento clave hay más información en la red hay en varios medios y redes sociales así que les invito a que le echen un vistazo y yo a modo de conclusión simplemente unas reflexiones un poquito más generales no solo sobre asambleas climáticas sino un poquito sobre la innovación democrática de manera más general lo que está claro después de 40-50 años de experimentación con la innovación democrática es que ya no se puede usar la excusa de que la gente no quiere participar o que la gente a la gente no se puede confiar en la gente cuando se crean espacios adecuados con las condiciones necesarias la gente se puede implicar con problemas y asuntos complejos y generar todo tipo de propuestas políticas decisiones que están bien informadas y que se centran en una visión del bien común en lugar de este mundo del egoísmo y del autointerés que se nos vende como lo que califica a la población que es un mito y lo podemos discutir en la sesión en vivo me imagino que a ustedes les interesa saber si las asambleas digitales están al mismo nivel que las asambleas presenciales y yo lo que les diría es que lo que hemos aprendido en los últimos dos años en los últimos 18 meses es que pueden ser tan buenas y a veces mejores por ejemplo en cuanto a inclusión y calidad deliberativa si quieren lo podemos discutir en vivo y les puedo dar ejemplos la parte que todavía hay que desarrollar y la parte donde se necesita más creatividad y energía y atención es cómo recrear el espacio social de la asamblea cuando se realiza de manera digital el espacio social son todo desde los los espacios las comidas compartidas el tiempo fuera de las sesiones formales todo ese tejido social y relacional es totalmente fundamental para crear grupos que son capaces de después lidiar con conversaciones y deliberaciones complejas controvertidas de una manera productiva y ahí tenemos todavía mucho que hacer cuando hacemos las asambleas de manera digital luego de manera más general las innovaciones democráticas yo soy optimista y creo que sí producen nuevos puentes entre las calles y las instituciones pero no son una cosa mágica que lo va a solucionar todo y tenemos que darnos cuenta que hay que hacer muchas cosas todas al mismo tiempo y hay que continuar hay que continuar en las calles hay que continuar con el activismo hay que continuar y profundizar la democratización de la economía el desarrollo de los comunes etcétera las asambleas tienen un papel pero no son la única cosa que nos va a ayudar a movernos en la dirección necesaria y hay una serie de tendencias claves que estamos viendo en el mundo de la innovación democrática si quieren las podemos discutir en la sesión en vivo y lo que sí vemos es hay muchísima energía y muchísima creatividad y un espacio que está creciendo y que tiene mucha promesa pero también hay que darnos cuenta que estamos estamos en un tiempo de experimentalismo estamos en un tiempo también que hay una batalla entre los colectivos colectivos que son participativos y deliberativos en oposición a las manadas la manera de formar colectivos a través de la dirección por parte de élites y del populismo destructivo y esta es una batalla que hay que continuar también hay que darse cuenta que las asambleas y otras innovaciones democráticas nunca son procesos perfectos es un mundo de fallos hermosos y éxitos problemáticos y la clave para mí es cómo continuamos siendo críticos de manera constructiva sin volvernos cínicos porque al fin y al cabo estamos tratando de construir las instituciones para la gobernanza del futuro y tratar de hacer esa cosa tan difícil que es generar acción inmediata basada en pensamiento a largo plazo y esto es algo para lo cual nuestras instituciones no están bien diseñadas así que necesitamos nuevas instituciones y espero que esta presentación les haya dado algunas ideas de qué tipo de instituciones nos pueden ayudar muchísimas gracias les recomiendo que le echen un vistazo a participedia que es la wikipedia para los que estamos para los que nos gusta el mundo de innovación democrática y también la plataforma latino que tiene una colección también de casos en latinoamérica gracias y estoy encantado de estar aquí y ya me tarda verles en la sesión en vivo hasta pronto